Según recogen los replicantes, Mercadona retira estas cositas como voy a enseñar a continuación por Twitter Fijaos, esta chica preguntaba que no encontraba la base de pizza, en concreto en Murcia Mercadona ha respondido que ese producto ya no está en el surtido Otro de los productos, fijaos, el refresco de canaranja sin gas y sin azúcar también ha desaparecido según pregunta Jonathan Y fijaos, lamentablemente, que ya no disponen tampoco de ese producto Las bolitas también de esta barbacoa tampoco la encontraban Y respuesta de Mercadona, hola Juanma, sentimos informantes que ya no disponemos de este producto en el catálogo La galleta 0% azúcar añadido, ya nos enteramos en su día también que la iban a quitar, fijaos, ahí veis Así que ya sabemos que tampoco están Luego, otra cosa que ya informamos en su día, el relleno para empanadillas, que ya sabemos que no estaba Este fue un producto de los que nos dijiste que algunos que estaban en vuestras tiendas Pues en primer lugar, le preguntan por la tienda y en otro, directamente, fijaos en el Twitter Que ellos mismos responden Y cuando ya lo consultan, directamente, pues, ya no está disponible Y como bien dicen ellos, sentimos informarte que el chocolate no se encuentra en estas tiendas Para que lo tengáis en cuenta También, como dice José Luis, pregunta por el preparado para paella de verduras, fijaos E igualmente, misma respuesta que está descatalogado Así que nada, un saludo ¡Suscríbete al canal!